Nosotros llevamos adelante un acuerdo de capacitación donde tenemos un plan que se hizo con IBM entre los años 2017 y 2018. Parte de ese plan tiene que ver con que de los principales edificios de consumo de energía eléctrica estaba el Hospital Central de San Isidro, donde estamos ahora en la terraza. Bueno, acá hay unas 60 y pico de placas solares que ahora van a ser conectadas, que van a bajar el costo del edificio, lo cual tiene distintos sentidos. Uno es que tiene que ver con postulados altos para nosotros, que tiene que ver con la cuestión de la energía renovable, con la sustentabilidad, con el cuidado del ambiente. Y la otra cuestión, bajar los costos del funcionamiento del municipio, porque en definitiva es el bolsillo de los vecinos. Es un gran beneficio porque es instalar energía limpia en un lugar que cuida la salud de las personas. En un municipio tan importante, en un hospital tan importante, es una medida para empezar a que el Estado, en este caso municipal, empiece a tomar acciones para tener medidas ecológicas a favor del cambio climático, del desarrollo sostenible, para que así después se pueda ir también reproduciendo en otros organismos, en otras instituciones, en otros edificios, con lo cual tiene un valor en sí mismo muy positivo de reducción de costos y energía limpia, pero también persuasivo, porque es un primer paso, es uno de los primeros municipios que empiece a implementar estas medidas para que también se pueda empezar a reproducir en otros municipios y en otros edificios.